Tres equipos que visten de azul. Tres equipos que visten de azul. Hola, culés. Somos Eric García y el Cunabuero y hoy vamos a hacer el second challenge. Hola, culés. Somos Eric García y el Cunabuero y hoy vamos a hacer el second challenge. Hola, culés. Eso vamos a hacer. Si no hay nada aquí. Tires arriba. Igual al revés. Ah, así está. Cinco defensas que han jugado en el Barça. Puyol, Mascherano, Piqué, Bartra y Rafa Marquez. ¿Y vos, boludo, no te dijiste? No. Tiro a los viejos. Cuatro jugadores que se llaman Sergio. Yo, Sergio Busquets. Sergio, es Sergio, ¿no? Sí. Qué terrible, boludo. Son siete segundos, ya está. Claro, el otro era fácil, ¿vale? Cinco defensas, el Messi, cinco delantero del Barça. Cinco estadios de la Premier League. O sea, ¿tengo que decir el nombre del estadio o...? Y, no sé, perdiste, siete segundos. No, pero yo puedo decir el del Manchester United. No, los nombres. ¿Cómo vas a decir Manchester United? Bueno, el Etihad, Don Trafford... Te voy a dar cinco segundos porque estás haciendo trampas. Tres, dos, uno, ya. ¿Cara? Sí. El Etihad, Don Trafford, tu nombre, Emirates y Stamford Bridge. No, te falta, ¿no? Perdió. Bueno, el Bar lo va a revisar. Sí, sí. Madre mía. El Etihad, Don Trafford, tu nombre, Emirates y Stamford Bridge. No, no, te falta. Tres equipos que visten de azul. Tres equipos que visten de azul. ¿Qué te reí? Tienes siete segundos para decirlo. Cuando termina de leer, empieza el tiempo. No, no, no se puede jugar así. Cuatro sitios turísticos de Manchester. ¡Bien! ¡Bien! El Ardale, el Etihad y otra Ford. Y el otro... ¿Cómo no hay más? ¿Qué sitios más hay? La Catedral de Manchester. La Catedral de Manchester. Está fácil, ¿eh? Cuatro jugadores argentinos que jugaron en el Barça. Messi, Gaby Millito, Mascherano y yo. Y Maradona. Estoy sobrado. Estoy sobrado. Un punto más. Este... Este lo perdés. Cuatro ciudades que han sido olímpicas. Londres, Japón... ¿Qué dices? O sea, Tokio, perdón. ¿Qué dices? Perdiste. No me ha dado tiempo para pensar tanto. Pekín, Atenas, Barcelona... Ya, ya. Tres videojuegos no deportivos. Tres videojuegos no deportivos. Call of Duty, Fortnite y Rock Lee. Sí. Le preguntamos a la de Cedario, la siguiente. Tres jugadores que se llaman Eric. Eric Avidal, Eric García y Eric Castell. Pum, pam. Cuatro streamers de Twitch. Ah, Ibai, TheGrefg, Rubius y yo. Ah. Remontá y le esperá. Y eso que te dejé para los culés, lo dejé y bueno, le hice el engaño y pichangui. Le doy un caramelito y después... Te lo dejé el ojo. Las preguntas... ¿Qué? Te han hecho unas preguntas de infantil. Nada, muchas gracias culés. Un poco de tombo, pero bueno, al final... Va a haber revancha, bueno. Perfecto. Si te gustó el video, ya sabes, es el... ¿Cómo es? Para arriba, me gusta. Sí. Suscribite y... Y ponele play. Ya, ya está. Ya está. Y ahí, y míralo, tranquilo. Hasta luego. Hasta luego.